Quiero transmitir mi agradecimiento al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las personas que están detrás haciendo posible que se hagan realidad estos premios. Y por supuesto al Ministro de Agricultura, Luis Planas, por hacer un hueco en su agenda y darnos en persona este premio y hacernos sentir importantes por un día. Como mujer emprendedora puedo decir que es muy importante para nosotras el reconocimiento social, ya que es lo único que tenemos para que se valore nuestro trabajo y seamos visibles, porque si no te ven, no existes. El reconocimiento ya sea a través de los medios de comunicación, con subvenciones, con premios, nos hace sentirnos vivas, nos ayuda a levantarnos cada día, pues el emprendedor se cae al suelo muchas veces y esto nos llena de energía. Actualmente estamos escuchando en los medios de comunicación la preocupación por frenar la despoblación en el medio rural y se comete el error de pensar en lo que se puede hacer y no en lo que se está haciendo. El reconocimiento nos hace visibles a los que ya estamos luchando contra la despoblación y necesitamos medidas que nos ayuden a seguir. Reconozco que al leer las bases del premio y tener que buscar apoyos a mi candidatura, lo primero que pensé es ¿a quién le pido que me apoye? Y fue muy reconfortante encontrar esos apoyos que me hicieron sentirme querida y me fortalecieron. Por este motivo, mis siguientes agradecimientos son para ellos, o sea, las personas que creen en mí y en mi proyecto. Mi eterno agradecimiento a Pilar Torreblanca y Charo Lozano, de Fundación CESTE, profesoras mías del Programa de Desarrollo Personal Aurora, las responsables de que me preparase para este premio, al enviarme a mi correo la convocatoria animándome a presentarme. A Marta y a Nieves del Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza, Universa. Este verano he colaborado con ellos en el proyecto Desafío, el programa de prácticas de jóvenes universitarios para luchar contra la despoblación. Y esto es muy importante porque hay que enseñar a los jóvenes, que son el futuro, que la oportunidad de trabajo está en el medio rural. A Lucía y a Ana, en especial, del Grupo de Acción Local, de Adri Giloca Gallo Canta, que ya las he visto, que han venido, que merecen que nadie olvide esta Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Tierras del Giloca, pues existen y son los que apoyan a los emprendedores de la zona rural y nos ayudan a luchar contra la despoblación. Gran parte de las medidas contra la despoblación deben ir enfocadas a invertir en ayudas para las empresas y asociaciones que ya estamos haciendo algo para frenar sus efectos negativos. Residencia Campo Romanos existe porque Adri Giloca Gallo Canta subvencionó parte de mi proyecto y estaré ligada de por vida a ellos. También a la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, a la Asociación Aragonesa para la Dependencia Arade, a la Revista Tajadera, a la Comarca de Daroca y a los seis ayuntamientos de los pueblos cercanos, pero en especial a mi pueblo romanos. En mi sangre llevo a La Rioja, pero me considero también de romanos, pues lo llevo en mi corazón. Es un pueblo muy pequeño, a 76 kilómetros de Zaragoza. Estamos un centenar de habitantes. Un pueblo cuya economía se basaba al 100% en la agricultura y la ganadería, hasta que emprendí mi negocio creando 19 puestos de trabajo femeninos, a jornada completa y con contratos parciales, que permitan que las mujeres podamos conciliar vida laboral con vida familiar. Mi empresa se fundamenta en las mujeres, en el medio rural, y luchamos día a día contra la despoblación. Cinco trabajadoras han venido a vivir a romanos y se han quedado a vivir allí con las familias, ya que las que fijan la población somos las mujeres, está claro. Y estos 19 puestos de trabajo han permitido que estas mujeres sigan viviendo en sus pueblos, Cucalón, Badules, Romanos, Villahermosa, Daroca… Tampoco olvidéis este nombre, el de mi pueblo, Romanos, porque mi proyecto no está terminado todavía y hay mucho que hacer. Por último, y no por ello menos importante, a mi equipo de trabajo, formado por todas esas mujeres de las que me siento muy orgullosa, mujeres que nos representan a todas nosotras, a las que yo he seleccionado para mi equipo y ellas han decidido acompañarme en esta aventura. A todos y cada uno de mis abuelos de la residencia, los que están y los que ya no están. Porque mi equipo y mis abuelos son la luz que me alumbran, sin ellos no existiría residencia Campo Romanos. Y a toda mi familia, en especial a mi marido y a mi hija y a Vitorino, porque son los que sufren las consecuencias de mis actos y los que están en los momentos malos. Y me despido haciendo un regalo muy preciado para mí y para todos ustedes, que es la pasión que pongo en hacer las cosas, que a mí me sobra y está necesaria para hacer bien nuestro trabajo. Solo si no tienes pasión lo has perdido todo, no hay futuro. Gracias.